Hola que más youtuber, bueno aquí mismo tengo el Samsung Galaxy S3, el hermano menor del S3 Básicamente en este video haré un pequeño review de lo que es este teléfono Este teléfono review es básicamente mi opinión personal de lo que pienso este teléfono En el poco uso que tengo de este teléfono me ha parecido un teléfono muy bueno Es una versión menor o reducida del S3 Mini Viene con una pantalla Super AMOLED Touchscreen Capacitivo Lo cual lo hace mucho más fluido si lo comparamos con los teléfonos de menor gama como el S2 Como el Ace 2 o el John o el S2 Es un teléfono muy fluido, muy rápido Es un teléfono que tiene una muy buena capacidad de almacenamiento Aquí se los voy a mostrar rápidamente El almacenamiento tiene un espacio más o menos de 4.5 GB Para aplicaciones viene con una microSD de 4 GB adicionales para fotos, videos y datos Con eso tenemos más o menos 8 GB de fábrica de almacenamiento Es un teléfono que viene con una muy buena batería Viene con una batería de 1500 mAh Este teléfono viene con una muy buena cámara Un muy buen sistema multimedia Vamos aquí rápidamente a ingresar a la cámara para ver sus características Tanto de cámara trasera Viene con una cámara trasera de 5 megapíxeles Frontal VGA Aquí podemos ver rápidamente la resolución de la cámara trasera Que es de, como les había dicho, de 5 megapíxeles Puede grabar en video en HD No confunda Full HD con HD Full HD es grabar a 1080p Y HD únicamente grabar a 720p Aquí podemos ver la resolución de video Que es 720p Pero sin embargo es una muy buena resolución En cuanto a la cámara frontal para videoconferencias Graba en VGA, es decir, en 480p Y otra de las características muy importantes Que me ha sorprendido, me ha sorprendido este teléfono Es pues su fluidez Es la gran cantidad de aplicaciones con la que viene de fábrica Es un teléfono 4 y banda Funciona con todos los operadores de nuestro país Su memoria puede expandir a 32 GB como les había dicho Viene con la última versión del Android Si está operativo Jelly Bean Este teléfono como les mostraré Viene de fábrica con la versión 4.1.2 Como pueden ver 4.1.4.1.2 Jelly Bean Es un teléfono que lo recomendaría Por su tamaño Recordemos que es un trayo Viene con una pantalla de 4 pulgadas El cual se compara con los iPhone Que más o menos manejan este tamaño Sin embargo es un teléfono muy potente Ya que viene con doble núcleo de 1 GHz Con una memoria RAM de 1 GB Este teléfono, su pantalla es de 800 píxeles Por, ya les confirmo 480, 4 pulgadas Super AMOLED Touchscreen 16 millones de colores Lo cual básicamente Como podemos ver y comparar aquí Con su hermano mayor Es un teléfono muy potente Y como podemos ver Básicamente se ve una pantalla Un poquito más brillante De pronto por que este otro teléfono Le tenga un protector Lo cual le reduce un poquito Y además de eso Le tengo el ahorro de energía A su hermano mayor Eso es básicamente por Por ahora, por este video Le recomiendo el teléfono En un 100% Básicamente este teléfono Creo que me quedaré con mucho tiempo Así que muchas gracias por el video Los invito a suscribirse a mi canal